Bueno, y como dijimos, sucedió. Ya ni vale la pena insultar al pinche gato. Mejor vamos con la review una vez. Yurutsu Kaisen Manga 264. Yo antes era como tú. En el capítulo anterior, nuestros gallos, la cabra y nuestro broda estaban listos para acabar a su cuna, utilizando estratégicamente y por segunda vez el púrpura. Desafortunadamente, a Yuta se le desconectó el mando porque no le cambió las pilas al control. Aún así, todo y Tadori siguieron con la batalla, acorralando su cuna y previendo este escenario, llamaron a Ángel para que utilizara la escalera de Jacob una vez más. El capítulo finalizó con su cuna acorralado, al punto de ser alcanzado por el ataque de Ángel. El capítulo comienza justo en este escenario, con todos los competidores esperando lo que pasará. Su cuna, al ser el protagonista de manera instantánea, golpea el piso. El capítulo, empieza a levantar todos los escombros para moverse a través de ellos y así alcanzar a golpear a Ángel antes de que su técnica lo alcanzara del todo. Mientras este se mueve, rápidamente piensa en que a diferencia de la escalera de Jacob del dominio de Yuta que solo apuntaba a él debido al golpe seguro de la barrera, esta de ahora también afectará al mocoso, así como a hoy. Por lo que eso significa que si subía rápido por la pila de luz, podría llegar a Ángel sin que ninguno de los dos lo moleste. Y efectivamente, el pinche su cuna no le tomó nada llegar hasta donde estaba Ángel. ¡Tamada de gege, ya suéltanos! Justo cuando su cuna había acorralado a Ángel, comenzó a pensar que debido a que ella no era una hechicera antes de compartir su cuerpo con Ángel, ya coexistir en un mismo cuerpo. A diferencia de los demás, significa que su cuerpo no tiene la fortaleza real de un hechicero, y depende completamente de la técnica de Ángel. Y teniendo en cuenta que le falta un brazo, su rendimiento de energía maldita no tiene tanta potencia como aquella vez. Por lo que su cuna le dice a Ángel mentalmente, que antes de que la rebaten al cuerpo de Megumi Fushiguro, él la matará. Pero justo en ese momento, el que recibe el golpe de su cuna es nuestro broda, lo cual impacta mucho al rey, ya que esto lo único que pensó en su mente es... Este sí es un verdadero hechicero. Vemos como Toh recibió el verga como un campeón, pero nuevamente queda incapacitado. Uff, al menos no más fue eso. Yo sentía que ya se nos iba al otro lado. Continuando con la historia, vemos que para su cuna esto fue un gran alivio, ya que finalmente se deshizo de él y Ángel. Además piensa que luego se puede cargar a la chica, y ahora lo único que faltaría es derrotar al mocoso. Precisamente nuestro vallito entra en escena, haciendo que el rey de las maldiciones apriete el Anastasio al sentirlo. Ambos se lanzan una mirada de odio, como si supieran que precisamente ambos son la maldición del otro. Su cuna se percata del daño quitado que recibió, por lo que supone que así es como es él. El mocoso subió directamente por el pilar de luz y recibió el daño solo para alcanzarlo. Nostro gallito no se anda con mamadas, y con un tremendo de rechazo hace que su cuna se baje de su nube. Inmediatamente después del golpe, Itaduri tomó de las patas al rey preparándolo para la venganza, por lo que como de si su hermano menos se tratara, éste lo lanzó como una catapulta contra un edificio. Sin embargo, justamente en medio su cuna logró detenerse. Pero nuestro gallo no es tonto, y siguió con la batalla adentro. Su cuna se sorprende al ver al mocoso utilizar corte, pero para que el edificio cayera, así que directamente lo atacó físicamente con un black flash. Mientras el cuerpo de Itaduri se doblaba hacia atrás, se nos aclara que el rey había recuperado su técnica inversa. Además, en ese instante su cuna pensó que de momento no tiene por qué tomar medidas arriesgadas como lo hizo contra Satoru Goyo. La pelea continúa con su cuna tomando el brazo a Itaduri, y golpeándolo con el resto de sus manos, como si se tratara de un costal de boxeo. Tanto así que su cuna saca volando a nuestro gallito, y lo revienta con un tremendo rodillazo en la cara, tirando al solo Itaduri. Su cuna comenzó a relajarse, pensando en que si sigue jugando de esta manera, él puede recuperar su técnica desgastada. Por lo que en ese momento, el mocoso no significará una verdadera amenaza para él. Sin embargo, desde el suelo, nuestro gallo sigue luchando con su técnica de corte, haciendo topesada a su cuna. Y rápidamente nuestro gallo se lanza contra él, pero el rey fue más rápido y logró esquivarlo. El rey se da cuenta de que la técnica de desmantelar del mocoso, solo restringe el objeto de la técnica a los límites entre su alma y la de Fushiguro, por lo que realmente es una técnica hecha específicamente para acabar con el rey, ya que él es uno encarnado. El rey contraataca burlándose de nuestro gallo, ya que de nada sirve tener una técnica hecha específicamente para acabar con él, si no puede tocarlo. No obstante, ahí es cuando su cuna se da cuenta de lo que estaba pasando. Y Tadori finalmente dice, ¡Expansión de dominio! Ante tal evento, el narrador es quien nos explica que, debido al entrenamiento y intercambio de cuerpos con Kusakabe, Y Tadori Yuji ha aprendido los fundamentos básicos de las técnicas de barrera. Su cuna abre los ojos y observa lo que está pasando. Es cuando nosotros nos damos cuenta de que al parecer está en una tipo de estación de tren. ¡Esperen! ¿Y el ring de voz de Itadori? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? Itadori se acerca a su cuna diciéndole, ¡Vamos, su cuna! Finalizaba el capítulo con la cara de su cuna en el cuerpo de Itadori. Confundido y las palabras, la batalla entre los dos se dirige a un dominio desconocido. Yo no tengo palabras para lo que acabo de ver. Esta escena define cómo me siento. Como lo habíamos mencionado, su cuna no recibió daño alguno de semejante bomba nuclear que le cayó encima. Y pues ya ni nos sorprende, a este nada lo daña. Pero hablando un poco en serio, ¿se dan cuenta de todo lo que nuestro gallo ya consiguió en este último arco? Y cómo su cuna ni siquiera lo ha mencionado, que él realmente tenía todo para convertirse en un hechicero de grado especial. Comenzando con Black Flash, técnica inversa, técnica de sangre, técnica de corte, cortes al alma, fuerza y velocidad sobrehumana, finalmente la expansión de dominio. De manera contundente y empírica, yo digo que Itadori ya está en el pináculo de la hechicería. Por otro lado, al ver el dominio de Itadori, no puede evitar pensar en el primer opening, que se evita a Itadori precisamente en un tren, y pasar por unos edificios, los cuales podemos ver aquí en su dominio. ¿Será que desde el comienzo de todo se nos hizo spoiler del dominio de Itadori? Para acabar con esto, sonará broma, pero espero realmente que no se les ocurra tratar de evangelizar a su cuna. Algo así como Naruto les hacía a sus enemigos, de yo antes era como tú. Pero bueno, ya no sé qué pensar, solo les digo que la siguiente semana sí hay capítulo, y qué bueno, porque no sé qué tanto vaya a dormir esta noche después de semejante demostración del gallo. Por último, creo que con esto finalmente ya está terminando la batalla, dejando todo en las manos del protagonista, solo nos queda esperar para saber qué es lo que se nos viene. Pero bueno, hasta aquí este video, recuerda que si te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte, eso nos ayudaría muchísimo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!